El Banco Popular y Desarrollo Comunal, con el acompañamiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, realizaron la mañana de este miércoles la presentación oficial del novedoso programa BP Acelera, un sistema de financiamiento especialmente creado para apoyar la reactivación económica y el impulso de las pequeñas y medianas empresas del país las pymes. El programa busca agilizar y generar accesibilidad al financiamiento y múltiples servicios de desarrollo empresarial para aquellas personas físicas y jurídicas en condición pyme que se han visto golpeadas en la actual situación de la economía, poniendo a su disposición recursos de crédito por un monto total de 40 mil millones de colones, a través del uso de nuevos mecanismos de acceso que permiten los fondos de avales y crédito del Fondo para el Desarrollo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, FODEMI-PYME. De esta forma, el Banco Popular y el MEIC buscan impactar positivamente con esta iniciativa en el crecimiento y fortalecimiento de más de 2.250 pymes en un año, las cuales para participar deben encontrarse previamente registradas en el Sistema de Información Empresarial Costalicense, CIEC del MEIC. Por otra parte, en caso de tratarse de pymes agrícolas, estas deben ser parte del Registro de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, el PIMPA, administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El banco estima beneficiar directa e indirectamente a más de 7.785 personas trabajadoras y familias en las diferentes regiones del país. BP Acelera permitirá la colocación de créditos por más de 50 millones de colones, con tasas de interés en condiciones muy accesibles, los cuales estarán respaldados por un aval de garantía de 100% con recursos de FODEMI-PYME y un pagaré sin fiador. Asimismo, las empresas beneficiarias contarán con un seguimiento continuo por parte del banco a través de servicios de desarrollo gracias a los fondos de transferencia, los cuales son recursos no reembolsables originados en las utilidades anuales de la institución y que permiten estimular el crecimiento a las empresas a través de gestiones técnicas y operativas. El Banco Popular destaca y valora el importante apoyo y trabajo estratégico que se ha realizado en conjunto con el MEIC para el lanzamiento de esta iniciativa BP Acelera, brindando ante todo herramientas de apoyo a las pymes de todo el país y al mismo tiempo contribuyendo con el objetivo de reactivar la economía nacional. Las pymes que deseen formar parte del programa BP Acelera pueden hacerlo a través de los canales que ha dispuesto el Banco Popular para su atención a través del servicio telefónico gratuito 800-MY-PYME, es decir, 64-79-637. El formulario especialmente dispuesto en el sitio web de bancopopular.fi.cr o mediante la atención personalizada en las oficinas comerciales de la entidad en todo el país, priorizando siempre la seguridad de las personas y sus datos sensibles, por lo que se hace un llamado a mantener una actitud de prevención frente al fraude.